Bueno, vamos a iniciar con ya información de otro tipo, ¿no? Porque ya estamos muy en médicos y no sé qué. Resulta que Alicia Machado va a regresar a la Casa de los Famosos. ¿Pero cómo? Así es. Si ya ganó. Pues sí, ya ganó. Fíjate, la Casa de los Famosos se estrena el 10 de mayo en Estados Unidos, en Telemundo. Ya anunciadísimo el estreno. Tienen el mismo conductor, que es Héctor Sandarti, ¿no? Héctor Sandarti es el mismo conductor que en la primera temporada. Y Alicia Machado efectivamente fue la ganadora de la otra temporada. Pero fíjate que en una entrevista dijo, no, pues que yo estoy muy contenta porque voy a tener sorpresas. Porque me voy a divertir mucho ahora de regreso. Entonces todo el mundo empezó a decir, pero ¿cómo? ¿De qué va a regresar? ¿O qué pasó? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Y entonces, pues resulta que me fui a hacer mis pesquisas. Ya ves que me encanta averiguar cosas. Entonces me fui a investigar y me contaron que va a estar de conductora en un programa alterno. Y así lo hicieron en la primera temporada. Tenían un programa alterno, si no me equivoco, estaba Verónica Bastos en ese programa alterno. Creo que era los domingos. Y entonces ahora en ese programa alterno va a estar la ganadora de la temporada pasada, Alicia Machado. Ahí va a estar. Pues siempre lo hacen en los realities, ¿no? Sí. Como que comentan lo que pasa en la casa, como que le meten chisme ahí a ver qué le sacan a cada uno de los concursantes. Y bueno. En Big Brother México se llamaba El Relato y lo hacía Javier Posa. ¿De acuerdo? Sí, cómo no. Que ahí era como el resumen diario de lo que iba pasando dentro de la casa, ¿no? En TV Azteca hicieron también su respectivo especial en las primeras generaciones de la academia y se llamaba El Recreo. Ah, claro. Con René Franco. Va. Entonces ahora, pues, la casa de los famosos también tendrá esto. Pero, este, oye, que por cierto, ¿qué risa me da? ¿Qué risa me da la señora de Tantoyuca? ¿La señora de quién? La señora de Tantoyuca. No sé quién es. La, la de la academia. La de la primera generación. La morenaza. ¿Doñita? A ella. ¿Y de Tantoyuca? ¿De qué? De Tantoyuca, Veracruz. Ah, ah, ¿de dónde es de Tantoyuca? La señora de Tantoyuca, Veracruz. Me da mucha risa. ¿Por qué? Porque no va y dice, es que de veras, cuando ya algo ahí, o sea, algo pasó, algo, algo pasó, y entonces se cuenta que ahí donde pasó algo, de repente se suelta que dice que ella iba a ganar la academia. La primera. Ajá. Ella o Miguel Ángel. Pero, que en TV Azteca hicieron Chanchuy. Pero, pues, si ella iba como en quinto, o sea, primero era Miriam, ¿no? Luego seguía Miguel Ángel, en en Gusto, según, ¿no? Y luego seguía Yair, ¿no? No, 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 no. Y luego seguía otro, y luego seguía otro, y luego seguía allá. Le voy a tomar el evento a la señora de Tantoyuca que me quiere tanto y yo la quiero tanto. Los dos nos queremos mucho. Es amor correspondido. Amor tóxico, pero correspondido. Y entonces resulta. Amor apache. Mira, resulta que esta señora, pues, la verdad es que no tiene idea de lo que está diciendo. Primero, estás descalificando el reality de donde saliste. No porque estés ahora en Televisa, te da el derecho de descalificar lo anterior. Ok, dejemos pasar eso. Toñita. Ay, dije el nombre. Bueno, sí, ella. Se llama Toñita. Sí, pero pues, ¿sabes? No me gusta mucho mencionarla porque se pone muy, muy heavy el asunto. Ok. Bueno, total, bueno. Toñita. Resulta que, Toñita. Lo único que le puedo decir es. Estás diciendo una cosa muy absurda. A ti el público te eliminó a la mitad del programa. ¿Se salió? ¿Salió? Claro. ¿A poco? Pero en la academia se alargó. Entonces regresó en un concierto de exacadémicos. Es que esa academia no la vi. La regresan y luego la expulsan dos programas antes de la final. Porque el último expulsado fue Raúl Sandoval. Entonces, ¿por qué dice que iba a ganar? Porque está mal. Porque está muy mal ella. Entonces, haz de cuenta. O sea, entonces tú estás cuestionando el talento de tu compadre Víctor García. ¿No? De tu compadre Yair. Es que te digo, había como. En la lista había muchos. Eran cinco. Eran cinco finalistas. Y agrégale Raúl Sandoval, que fue el último. Y luego ella. Pues es que no había manera, ¿no? No había manera. Además, hay una cosa. Si así fuera. ¿Por qué cuando lanzó su disco no vendió ni la mitad de uno? Bueno, porque Yuridia tampoco ganó. Y Yuridia sumó. Y arrasó en millones de discos. O sea, el primer disco de un millón y medio. El mismo Yair no ganó. El mismo Yair. Nadia. Nadia. La misma Nadia. Entonces, si ella dice que el público la quería tanto y ella era la ganadora, pues el público, pues, ¿qué sabe qué le pasó? Porque entonces cuando tú saliste, no compraron ni un solo de tus discos. No tuviste un solo éxito radial. Tu carrera, pues, no fue nada relevante. Y les guste o no, la ganadora, el mismo Auditorio Nacional lo gritaba ese día, ¿no? ¿Quién va a ganar? Miriam. 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 Y cuando ganó el Auditorio, se cayó. Si ella no iba a ganar, hubiera generado, como en otros concursos, una reacción negativa. Pero la euforia, porque ella ganó, fue grande. Entonces, no digas tonterías. No hay manera. Ay, de verdad. Mira, dice Lili Corral acá en mi canal del producer. Ya me suscribí. Espero que ahora sí me saludes. Con mucho gusto, mi Lili. Es que aquí somos más poquitos, ¿no? La del tenedor, dice Luisito. Ándale, Lady tenedor. Gaby Nava, acá en mi canal, doscientos pesotes mexicanos, dice, mi producer, saludos, aunque nunca me saludas, me cae súper bien. Y vos, me encanta tu voz, salúdame. Muchas gracias, sí, como no, besito. Gaby, es que te digo, acá somos más poquitos, vengan, chepoca. Oye, tenemos mensajes también en otro canal, tenemos ahí en un súper chat. Ok. De Elvia Corte, que nos manda Cinco Larote, soy Alex y Jesús, por tu consejo de ver Eat It's Cake. Mi hijo rompió su dieta y se comió una galleta y te culpa. La de que sí es pastel, ¿no? Es que está buenísimo, pero sí es cierto. Los realities de cocina, los bien hechos, no los puedes ver cuando estás a dieta. No, pues, ¿cómo? Porque lo vas a romper. Lo rompes porque la rompes, pues es que no puedes ver nada, porque, bueno, principalmente, ¿no? No puedes ver nada. Que ahí sí te los muestran. Exacto. Ok, cuando ganó Miriam, el auditorio se puso de pie, dice, Abdel. ¿Y eso cómo lo haces? Pues nomás te levantas de la silla. No, no, o sea, si fuera un invento, como dice la señora de tanto yuca, ¿cómo lo logras? ¿Cómo logras que diez mil personas se pongan histéricos porque ganó su gallo? Ajá. No hay manera, no hay forma. Y cómo haces que cuatrocientas mil o trescientas mil personas compren tu disco, ¿no? Como lo hicieron con ella en el primer disco. Sí. Entonces, no, mija, no, mija, no. No, mija, no, mija. Betty Cepeda nos manda veinte pesotes y un cool acá en el canal produce. Érale, 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 ¿ya leíse los dos super chat? Yo leí del de Brenda y el de Elvia. Sí, el, no, el de Gaby. El de Gaby no, pues si lo tienes, léelo. No, pero está en tu canal. Ah, en mi canal. Gaby Nava. Ah, es que ando descontrolado este día. Pues es el que leí. Se me hace que te, por eso te pregunté, se me hace que te bajaron el switch en las vacaciones. Sí. Tienen que volver a subirlo. Oye, vamos ahora, si continuando con la casa de los famosos, pues resulta que Niulka Marcos, pues ya es de las primeras confirmadas. Y ella ya ha dicho que la Niulka, la Niulka que vamos a ver ahí, la mamá Niul, es realmente la que hemos conocido siempre. La irreverente, la extravagante, la intensa, la apasionada. O sea, que ya ves que tú decías y que igual la veíamos muy tranquila. Ella ya dijo que no, que va a estar muy desinhibida, que va a ser la Niulka que todos hemos visto durante años. Entonces, pues bueno, yo creo que está bien, ¿no? De alguna manera, porque luego sí yo dije, ¿cómo no nos vaya a salir como un día la entrevisté toda? Toda dopada, toda dopada, toda. Sí, yo así de, pues a quién me pasaron. Y te, 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 te. Entonces me decía, sí, Alex, ¿cómo estás? Hola, Alex, no sé qué. Y yo así, se equivocaron. Ya me pasaron a otra persona. Esta no es Niulka. Pero pues así estaba en aquel momento. Pueden checar la entrevista, póngale a Alejandro Zúñiga, entrevista a Niulka, y ahí está. Es de las primerititas que se subió hace 11 años en este canal. Ajá. Bueno, lo por otro lado, ya se fueron diciendo la semana pasada, algunos participantes. Hoy ya anunciaron a Salvador Cervoni, que se me hace buen participante, porque lo conocemos. Es villano de, de emblemático de Telemundo, ¿no? Ajá. Y es muy temperamental. Y lo que pasa es que los que entran famosos, pues los, los ubicas inmediatamente. La casa de los famosos, la primera, entraron muchos desconocidos. ¿Y qué pasó? Siguen desconocidos. Era la casita. La casita. La casita de los famosos, y ahora es la casitita. Porque están entrando otros tantos desconocidos que la gente no tiene ni idea por qué están ahí. Está el potro, ¿no? De Acapulco Shore. Sí. Yo no sé si él es muy conocido en Estados Unidos. En México hay un cierto público que lo conoce. Tampoco es que sea alguien como New York. O sea, de los realities como Acapulco Shore. Exacto. Si tú no ves ese tipo de realities, no tienes idea de quién es ese señor. Yvonne Montero. Bueno. Yo creo que Yvonne Montero, más o menos, ¿no? O sea, tampoco es que todo mundo, o sea, New York a todo mundo la ubica, ¿no? Laura Bosso, todo mundo la ubica. Ajá. Pero Yvonne Montero, yo creo que nos quedamos como en medio, ¿no? Entre que sí y entre que no. Obviamente nosotros la conocemos, pero mucha gente no. Nacho Casano. ¿Ah? Y se oyeron los gringos. Ahí es un problema. Este hombre no lo conoces, ¿no? No lo conoces. Y como dices tú, muy correctamente, muy este, muy chismoso y malo como lo eres. ¿Yo? Sí. Muchos siguen siendo desconocidos. O sea, entraron desconocidos y salieron desconocidos de la casa, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Bueno. Natalia Alcocer. La conocemos aquí por los... Por medio. Yo digo que... Dos meses que duran survival. ¿Cuántas personas dan de conocer? Los que ven azteca, ¿no? Más o menos. Ajá. Entonces es como por... ¿Cómo por qué está Natalia Alcocer aquí? ¿Sí? ¿Alguien me podría explicar por qué esta mujer que no es famosa está en la casa de los famosos? La neta. Ajá. Hagamos ejercicio honesto. Y luego también está Brenda Zambrano, que es igual que El Potro. Conocida para un sector, pero no para la mayoría. O sea, de todos estos... De los primeros anunciados, Niurka es la única que es conocida por todos. Ajá. Salvador Cerboni, hoy. Y pues Laura Bozzo, que todavía no la anuncia.